Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y queremos destacar la importancia de preservarla y transmitirla de una generación a otra. Su origen se remonta a las comunidades primitivas donde el padre era el proveedor de alimentos y la madre era quien se encargaba de enseñar a los hijos en su propia lengua. La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. En el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás. La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su vida. También se le llama lengua nativa o natal. Es la lengua o idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida y que normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. La lengua materna es, en definitiva, aquella que se conoce y se comprende mejor. Cabe resaltar que existen en el mundo zonas en las cuales un sujeto puede llegar a tener más de una lengua materna. Este es el caso de Galicia, Cataluña o Valencia en España. Cuando en un país o en una región los habitantes hablan dos idiomas, se conoce como bilingüismo. La importancia de la lengua materna radica en que constituye la base del pensamiento y, por lo tanto, un dominio parcial de la lengua materna puede entorpecer el proceso de asimilación de otros idiomas. Según el lingüista Noam Chomsky, la lengua materna puede ser aprendida hasta aproximadamente los 12 años. Luego de este tiempo, todo idioma incorporado pasa a ser una segunda lengua. Lamentablemente, según los datos del Banco Mundial, la mitad de los idiomas que existen hoy en el mundo se extinguirán durante este siglo. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, uno de cada cinco pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo. Esto se debe a factores externos como conflictos militares, religiosos y culturales, y a factores internos como miedo a ser excluidos debido a su lengua y a sus tradiciones. Es importante que preservemos nuestra lengua materna, ya que la misma está asociada a nuestra cultura, forma parte de la identidad de cada persona, fomenta valores como la tolerancia y el respeto, se preservan conocimientos, se protege la diversidad cultural y se potencia la protección de los derechos humanos. Existen diversas maneras de preservar nuestra lengua materna. Por ejemplo, hablando la lengua materna en casa entre la familia, enseñando la lengua materna en la escuela, utilizando la tecnología para fomentarla. Te invito a que sigas formándote en tu lengua materna, y así contribuirás a su preservación para futuras generaciones. Gracias. Chau. ¡Hasta la próxima! Gracias.